Bueno, saludos, saludos a todos los venezolanos, saludos a aquellos jóvenes que nos están viendo. Soy Catista Zanabria, licenciada en actuación, fui egresada de la Universidad de los Andes y ahora soy parte del proyecto Vida Venezuela, que es un proyecto visionario. Visionario para todos los venezolanos, visionario para poder trabajar, para poder emprender, para llamar a los jóvenes, porque no solamente es un proyecto para los mayores, sino para los jóvenes, para que nosotros como jóvenes podamos producir en nuestro país y podamos hacer crecer nuestra Venezuela. El proyecto Vida Venezuela es un proyecto que unifica, que unifica, y por ende les hacemos el llamado a todos jóvenes a sumarse al proyecto, porque el proyecto Vida promete muchas cosas, pero si tú no eres parte, si tú no eres parte de esto, no podemos hacer nada. Así que tenemos que trabajar en colectividad, en unidad, independientemente de sea un partido o otro. Aquí se trata de unificar, unidos y podemos, separados, imposible. Así que, bienvenidos. Síguenos en Instagram, arroba TV Cayo Barino Oficial.